Han pasado dos milenios de la cruz Pero vive la palabra de Jesús Han pasado dos milenios de violentas tempestades Han pasado dos milenios y la iglesia sigue en pie Dos milenios de fe, dos milenios de fe, dos milenios de caminar Dos milenios de fe, dos milenios de fe Y con Cristo nuestra iglesia irá hasta el final Han pasado dos milenios del amor Que Jesús en este mundo predicó Han pasado dos milenios que seguimos al maestro Han pasado dos milenios que confiamos en su voz Dos milenios de fe, dos milenios de fe Dos milenios de caminar Dos milenios de fe, dos milenios de fe Y con Cristo nuestra iglesia irá hasta el final Hoy después de dos milenios nuestra fe